Queríamos hablar con Nicolás Maduro. Cuando le mostré un video que yo mismo había filmado de unos jóvenes en un camión de basura sacando la basura y la comida para comérsela, en ese momento, él paró la entrevista y se fue. Jorge Rodríguez vino a decirnos que ellos no habían autorizado esa entrevista y confiscaron todo nuestro equipo. Confiscaron las cámaras, las tarjetas de los videos y nos quitaron los teléfonos. Estuvimos detenidos, no hay otra palabra, estuvimos detenidos por más de dos horas en el Palacio de Miraflores y al final quería que nos subiéramos en un autobús de ellos, cosa que nos rehusamos. Y cuando estuvimos todos juntos, esperamos nuestro propio servicio de transporte y nos vinimos hacia el hotel en Caracas. Esperamos mañana martes poder salir al mediodía hacia la ciudad de Miami. Aquí nos robaron nuestro trabajo. O sea, ellos creen que pueden robarse el trabajo de otros, ellos creen que pueden censurar las entrevistas y ellos creen que esto no se va a saber cuando se sabe en absolutamente todos lados. Y yo me pregunto si esto nos hicieron a periodistas, reporteros internacionales. Imagínense lo que ocurre con los venezolanos.